Bueno, no sé si cambia o no, cambia, seguimos en descenso, así que esa es la realidad. Evidentemente hoy era un partido muy importante y de la forma que hemos ganado, pues la moral del equipo sube, es evidente. Sí, yo creo que ha habido bastantes partidos también, que hemos tirado de esta fe y de esta casta hasta el final del partido, pero bueno, unas veces el palo, otra la poca fortuna, y hoy bueno, ya hemos visto también que el palo, al final una segunda jugada, pero bueno, importantes tres puntos. Sí, a ver, hay que mantenerse tranquilo, y lo decía antes, es que en realidad hemos hecho mucho, pero no hemos hecho nada, porque no hemos salido del descenso, o sea que por lo tanto no hemos conseguido nada, así que es verdad que son dos victorias muy importantes, ante yo creo que dos rivales que Sevilla allí solo había perdido una vez, y hoy el Elche que está cerca nuestra, y bueno, pues creo que hemos metido a más equipos y también eso nos beneficia, ¿no? Pues lo mejor que podemos hacer es no mirarla, porque el siguiente partido es Valladolid, hay que ir el sábado allí a ganar, y hasta no mirar más allá de eso.